Las inscripciones son el día 21 y empiezan a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde tenemos la de 50 kilómetros, a las 4 de la tarde tenemos la de 20, a las 5 la de mountain bike y luego 5 y media a la joven y a las 6 la benjamín. Son los horarios que se abre la plataforma. Este año no es con el año pasado que vas al botón y coges la plaza, no, es dar botón y formalizar la inscripción pagando. Entonces cuando has hecho el pago ya te llega la asignación de la plaza. ¿De acuerdo? Es la única variación que hay respecto a la inscripción. Entonces preinscripciones hasta el día 20 a las 12 de la mañana y al 21 a las 3, las 4, las 5, 5 y media y 6 son las inscripciones previamente dichas.